Solo tu cariño quiero para mí Solo tu cariño yo quiero para mí Porque tú negrita me haces vivir Cuando acaricio tu cuerpo te entregas todita a mí Me dice cariñito, cariño, tú eres el hombre que me gusta a mí Y que me gusta a mí, ay, que me gusta a mí Solo tu cariño yo quiero para mí Yo quiero para mí Solo tu cariño yo quiero para mí Yo quiero para mí Solo tu cariño yo quiero para mí Yo quiero para mí Yo quiero para mí Solo tu cariño yo quiero para mí Yo quiero para mí Solo Solo solito Solo tu cariño yo quiero para mí Yo quiero para mí Yo quiero para mí Solo tu cariño yo quiero para mí Yo quiero para mí Solo tu cariño yo quiero para mí Solo tu cariño yo quiero para mí Solo tu cariño yo quiero para mí Estando contigo me olvido de todo Yo quiero para mí Todo, 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 todo Todo, 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 todo Yo sueño contigo Yo quiero Tu cariño yo quiero para mí ¡Gracias!